Es prácticamente la misma, realmente el personaje es el mismo, la historia o los personajes alrededor y muchas anécdotas cambian, ¿me explico? Pero pues sí, ahí está toda mi esencia, todas mis fantasías, mis curiosidades, todas las cosas de las que me interesa hablar están plasmadas en la serie. Las mujeres se ven muy vulgares mascando chique. Deberías darme el gusto de verte exitosa realmente. Porque lo que sí hizo mi mamá fue que mi mamá me dejó irme a México, venirme a Estados Unidos, y ella nunca estuvo junto a mí, pero sí estaba dentro de mi cabeza, como sucede en la serie. O sea, tenía tanta influencia en mi manera de pensar, de vestirme, de comportarme, porque ella a eso se dedica. Ella tiene una escuela de belleza, de capacitación, de saber cuál es tu estilo, cómo maquillarte, y hasta el momento, ¿no? Yo estoy diciendo, estoy pensando, lo habré hecho bien. O sea, todo ese tipo de cosas son con las que yo crecí y quise un poco desprenderme cuando ya fui creciendo y tuve como esta adolescencia tardía donde me rebelé de cierta manera. Y no nada más con mi mamá, sino con muchas cosas que aprendes en una provincia y en una escuela, que vienes de una escuela religiosa, etcétera, etcétera. A mí me interesaba mucho que la gente me conociera y que conociera un personaje mucho más complejo, porque de pronto también conocen a un actor y piensan eso, piensan que nuestra vida es muy glamurosa, o digamos, ya mismo con cualquier persona en las redes sociales piensan que su vida es perfecta. Y a mí me interesaba hablar de eso, de verme en los momentos más incómodos, vulnerables, y además siempre de ahí parte la comedia, ¿no? Siempre nos reímos de la desgracia ajena. Y la verdad es que a mí me interesaba mucho poder, o sea, burlarme de mí misma y tampoco ya tomarme tan en serio, porque uno va creciendo y nos tenemos que empezar a tomar la vida de una manera menos seria y correcta, ¿no? Yo creo que eso de la edad nos permite, nos lo permite. Esa es una de las buenas cosas que vienen con la madurez.